Ya ves tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Ya ves tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti No sé qué hacer si es que tú te vas Toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor Es como si estuvieras alrededor Ya ves tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Ya ves tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Hay muchas cosas en vida que se van Tantas cosas en vida que se van Pero este amor, también quiero tu corazón Pero este amor vive, no se va Pero este amor vive, no se va Ya ves tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti No te alejes de mí, no te alejes de mí No te alejes de mí, no te alejes de mí Solo un segundo aquí, no te alejes de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!